Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. ¿No? ¿Te hablo más fuerte? No. ¿Te puedo? Bueno, muchachos, yo estoy aquí no por defender ni a un partido ni a un candidato. Yo sinceramente no vengo abanderando a nadie. Vengo abanderando el derecho a la democracia, el derecho a que de verdad se gaste el dinero que nosotros invertimos en algo decente. ¿Cómo es posible que nos vean la cara con todo un circo pedurrísimo de elecciones? Que se gasten nuestros impuestos. Pago mis pinches impuestos desde que tengo 17 años. Desde que tengo 17 años me levanto a las 5 de la mañana, me duermo a las 11 de la noche para ir a jalar. ¿Cómo es posible que se gasten mi dinero en tanto circo? Circo. Esta gente, esa estupidez que está colgando ahí cuando todavía, cuando es más que obvio que hay un fraude. Es un cinismo increíble, increíble, ¿ok? Entonces, hay que manifestarse, hay que hablar a los que les digan, pinches ninis, lo que sea. Por favor, muchos de aquí de seguro somos universitarios, estudiamos en preparatoria, trabajamos. Yo me gradué hace dos años de la Facultad de Filosofía y Letras y trabajo desde que tengo 17 años. Soy una persona que me considero preparada, me considero trabajadora y no me gusta que me vean la cara de idiota y eso es lo que está pasando ahorita, ¿ok? Independientemente de que vayan a darle el triunfo a Obrador, a Josefina, el IFE se jacta de un proceso democrático en los comerciales de radio. Muchachos, yo no veo televisión, yo escucho las noticias por la radio y escucho la radio todo el día, veo las noticias por internet y hacen lujo de una hipocresía y de un cinismo y lo más estúpido es que hay gente que no hace nada al respecto, eso es una tontería y es más tonto que todos nosotros teniendo educación, teniendo a las calles para salir a tomar la noche, no hagamos nada. Que sigan habiendo manifestaciones, pero también que se busque la vía de lo legal, la gente que tiene evidencias y todo, que se siga participando. A lo mejor los otros candidatos ya no pueden hacer nada en el sentido de manifestaciones o plantones, pero nosotros sí podemos hacer y mucho todavía. Sinceramente, no podemos permitir que eso se siga quedando ahí más tiempo, la verdad me da asco, me da asco, es un repudio, me enferma bien cabrón de veras, me duele el estómago de ver esa cosa ahí colgada. ¿Ok? ¡Buena! Muchachos, les voy a decir una cosa, hay una frase de un autor que me gusta mucho, se llama Ruedo y Nietzsche, es un alemán, dice, para derrotar a lo que sea no hay nada como el valor. No tengan miedo, y si la gente lo señala y les dice ninis y huevones, no tengan miedo. ¿Ok? Para eso es lo que hace falta, fuerza y valor, para eso es lo que necesitamos, y de ahí las cosas se van a dar solas. Ánimo de verdad, espero volverlos a ver aquí a todos. ¡Bravo! ¡Bravo!